Seguimos, esto es nuestro juego O sea, vamos a seguir mostrando lo que es esta serie Winning Eleven 10, con este parche de la cumpebol con los equipos clásicos de Chile Coquimbo, esta es la Serena Ahí sale Coquimbo, estamos en la portada de la Serena Lloviendo, nos tocó Vamos a hacer más videitos para mostrarles todos los equipos que aparecen en este juego Este parche, lo que dan estos equipos de Chile clásico La Serena Vamos a mostrar un poco las alineaciones Johnny Pérez, Toledo, Amati, Muñoz, Rivera, Larcón, Mondaca, Marzán, Jackman Julio, Ligieri, González Méndez, Rojas, Tanucci, Gómez, Rojas, Lobos, Soto, Letelier, SID, De Luca Sánchez No sé cómo nos va Siempre se me cambia esta cámara La larga La larga Una vaca que no puede A ver, como les decía yo en los videos anteriores El parche está hecho para Winning Eleven 10 Como lo hizo un brasileño Está con los comentarios en portugués Y todo el juego también En portugués Ella es la patina De Luca Está solo Gol de la Serena Realmente lo puse En máxima dificultad No me fijé quién hizo el bola Jackman Jackman, ¿qué pasa? No me voy a agarrar la pelota Julio No puede Heidi Como gira Dominando La Serena De De Lier Con Carlos Que me parece definido La diferencia De la diferencia Pasto Hay que salir de lejos Y hay que salir de cerca El estadio Alarcón 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 Gigi González De la vista Pero ¿qué hace? Es que yo voy a enganchar ahí El Heidi González Se lo pierde Se lo pierde el Heidi Por el corner Por el pato Marzán Directo al arquero Directo al arquero Mati, Riviro Mati Quiero Pero quiero Agarre la pilota De Luca Ahora engancha el pato Ahora engancha el pato 2 a 0 ¡Oh, Heidi! ¡Oh, Heidi González! Vamos a dar un justo Cuando iba a rematar Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! poniendo a nadie mejor en la banca gana todo por arriba esto es goleada ya dos cabezazos en el área ya me han finiquitado mal partido mal partido oh pero como pasa que onda lo toca toda la buba julio está el árbitro con la rechucha está andando en amarillo el árbitro pero como pasa lo tranqui pasa igual de luca pasa igual ese de luca descarado tienen 3 a 0 pase eeeh 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 como corre ese me causó el tiro me cago de luca pero agarran los rebotes agarran todo no hacen nada guía 3 a 0 yeeh yeeh a 1 a 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!